Esta canción me encontraba yo en el Hotel La Rosa en la Gran Vía y bueno, lo demás lo digo cantando el día que legalizaron la Partida Comunista en el año 77 fue un día de esplendor, un día de esperanza Recuerdo que fue en abril del 77 yo leía a Fanon y tú dormías a mi lado y de vez en cuando me miraba para verte y de pronto se escucharon grandes gritos de alegría yo miré por la ventana y las calles se llenaban de gonzinas en voz alta que gritaban libertad, el partido ha renacido, libertad y corrimos hacia el mar que en las hibeles nos juntó con un abrazo interminable no fumabas, no me fías, solamente te embriagabas del futuro que vendrían nos amamos hasta el amanecer abril del 2012 abril del 2012 donde estás como te ha ido recuerdo un marchita tu belleza de esa noche pero el tiempo se ha encargado de matar otros anhelos que me llevaba hasta París 68 cuando juntos contemplaba yo un cartel que nos decía Mars ha muerto, Dios no existe cuando quiera por volver aquella noche porque los días no volverán porque los días no volverán Amén de los milímetros Y no sé dónde estás como querido Te recuerdo, marchita, tu belleza desarrollé Pero el tiempo se ha encargado de matar otros anhelos Que me lleva hasta París 68 Cuando juntos continuamos Un cartel que no sé si a Mar San Muerto Dios no existe Cuando quiera por volver aquella noche Porque los días no volverán Porque los días no volverán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!